Bueno, aquí estamos en otro video más, gracias por estarnos acompañando y hoy pues ya tenemos camarógrafos por allí, va ayer lo fuimos a conseguir y pues voy a platicar un poco aquí con Clary y vamos a pescar porque todo es necesario, pues ya que no quieren que salgamos a comprar ahí lejos, entonces vamos a conseguir los alimentos aquí, en el frío, en el frío, todo uno es este, no es salir lejos de casa, Ajá, Clary, fíjate que en el video anterior que yo te estaba haciendo preguntas, yo sentí como que te estabas incomodando, te sentiste incómoda, no, la verdad no, porque, bueno yo lo estaba diciendo la verdad, ¿Usted quedaba diciendo incómoda? No, yo si me sentí como incómodo porque te estaba preguntando cosas para que ya no vienen al caso, pues porque como me dijo la Mariela, lo pasado pasado, sabes que la Mariela aquel día como que nos querían sacar, que nosotros y la Mariela habíamos tenido algo, en la escuela, pero no, yo aclaré que no, no era así, ajá, para los malos entendidos, pero ahora entonces, vos dijiste que me ibas a preguntar algo, no sé si me ibas a preguntar o si no me ibas a preguntar, ¿me quieres preguntar alguna? Bueno, pues está bien, no, está bien, pregúnteme, fíjate que hay cueva, que hay camarón, Si alguna vez te fuiste al río, vos a cuentearte alguna cipota, ¿Alguna cipota? No, fíjate que al río, a cuentearme alguna cipota, no, yo he sido tan fiel que no, ¿En serio? ¿En serio? No, aquí en realidad nunca ni una vez, y una vez he bajado al río a conseguirme una cipota, pues casi, es que así la verdad, la verdad, yo claro, no he tenido novia, no he tenido novia, si yo la única que le he tenido que... ¿Y por qué no me pongo a contar las que yo sé que has tenido? ¿Vos querés contar cuántas? No, las que yo me he dado cuenta que han sido tu novia. Vale, pero vaya, vamos a aclarar esto antes de todo, para que los amigos suscriptores estén sabedores, va. Vamos a aclarar cuántas novias la aclaré y dice que me conoce. No, conocí que había, habías tenido antes que dices que eras mi novia. Ah, vaya, eso, eso quería yo aclarar, que aclaráramos que esto fue antes de que... Antes de la vida de nuestro... Ajá, vaya, está bien, pues, y decime, yo te voy a decir si es cierto o no es cierto, porque aquí hay gente que... ¿Cómo te quiero decir? No quiero decir que es chismu, chichambrosa, que hay gente que dice, va, pero tal vez no ha sido novia. Ah... Pero si usted quiere, vamos a aclarar eso, para que... Ajá, vamos a ver. Vamos a empezar con una que vivía en el... vive o vivía, no sé, va, en el cortijo. Ah, en el cortijo. ¿Fue o no fue? Es que no fue. Vamos a estar hablando, pero vamos a pescar. Fíjate que aquí, aquí está como que se llama, tiene camarón. Fíjate que, claro, que sí fue, anduvo conmigo, pero no crees, no, siento que no fue, no fue novia, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a poner la atarraya abajo, quizás, por algo. Sí, porque arriba de la piedra no voy a brincar. Siento que no, que, porque yo nunca le pedí que fuera novia, nunca fuimos formal, y pues, sin embargo, ella se molestó hasta el día que vio que yo andaba con vos, ese día, sí, sí, quiso agarrar derecho como que era novia mía, pero, pero no lo era, qué estilo, porque cargó. Ajá, ajá, vaya. Bueno, entonces, pues, ¿fue o novia? Digamos que sí, pues. Ajá, ajá. Tal vez no está viendo el video y el esposo me regala. Vaya. Vaya, otra. Ajá. Pues, este, no sé si, tiene que estar novia abajo. Novia, no sé si de por dónde. De allá de la colonia, fila para abajo. De la colonia fila para abajo. No, está ahí de la colonia fila para abajo. Sí, empieza con ella, hermano. ¿Cómo? Con ella empieza. ¿Y la otra? ¿Eh? ¿Y eh? No, la I y la E. Ah, la I y la E. Ah, la Yensi. Pero no fue la Yensi. Mira que bien de allá, ve. ¡Ostras, mí! Ahí viene Carmelito, mira. Ay, Carmelo se rebusca. Ya que viene Carmelo, por ahí vamos a platicar con él también. No, este, la Yensi igual, fíjate, casi lo mismo. Casi lo mismo. Casi no fue, pero sí fue, va. ¿Y cómo es eso? Que nunca les pedí que fueran mis novias formales. Ah, mira. Ajá, venga Mencho, ayúdeme a pescar. Nunca les pedí que fueran mis novias formales. Pero, quédate claro y que sí. Pero, sí fue tu novia. Y le pudiera romper aquí, ve. No, porque ahí debajo van a tener el ciclón. Por eso, pues sí. Digamos que sí, entonces. Dos nomás. Hola, dos ya. Ya no hay más. ¿Más? ¿Ya no lo saco? No, si usted quiere. No, no lo saco. Carmelo, ve que la clara me está, este, me está sacando falsos. No. Es rico porque ya yo veo una cosita bien alto, no sé, como alto. Carmelo, ahí viene mi salvación, Carmelo. Carmelo. Buenas tardes. Buenas tardes, gusten saludarlos, Carmelo. Yo pensé que no estaba por ahí. Sí, que ya estaba acostado y ya me dormía. Ay, sueluzle. Pero usted o yo lo que dio estaba gristando aquí. Ah, sí, yo dije, voy a ver si Carmelo anda por ahí. No, voy a pensar que ando sondeándole aquí a los alrededores. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo se siente? Ay, yo qué bien, ¿y usted? Pues bien, porque mire, aquí no los quieren dejar salir de casa, va, pero aquí estamos, este. Ya que va, ya que vino Carmelo. Bueno, vamos a dejarlo para el próximo video. Seguirme preguntando. La clara me está descubriendo cuántas novias, dice, que yo tuve antes de. ¿Antes que ella? Ajá, antes que ella. Después me va a decir ella cuántas tuvo antes de mí, ¿también? Sí, porque tenemos que, tenemos que. No, porque ya no tengo más. ¿Ah? ¿Bien? 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 Sí. Ajá. Ah, ya lo vamos a ver. ¿Usted le está diciendo cuántas tuvo? No, ella me las está sacando. Oye, pero usted ya le dijo. Este, sí, no. No, pero él todavía le falta. ¿Y dos, dísele a qué ha tenido? No, pero él todavía le falta. Ahí va a salir un camarón casi al portemillo. Ah, chica, todas ellas pescadas. Ajá. No puede ser. Vaya, dos. Ajá. ¿Algo atrás? Un hermano de Juan. ¿Una hermana de Juan? Ajá. ¿Juan, tripa? Sí. Ah, no, ella no fue mi novia. Oye, sí me gustaba la blanca. Ah, ¿tú te acuerdas? No, la blanca. O la guaya. No, sí me gustaba la blanca, pero nunca fuimos novios porque estábamos pequeños en la escuela. Ah. ¿Pero no hablaba entonces? Sí, pero Juan me sacaba pedrada, sí, es verdad. ¿Pero nunca viste sin donde? No, nunca me pegó, nunca me pegó. Ajá. Vaya, digamos que ella no, pues. No. Sí, pero van dos. Dos. Dos y una no. Dos y una no, ajá. Bueno, esa no dice que sí, casi. Algo así de... Sí, ella casi la quiere hacer la cuenta. Sí, pues. Esa no, sí, casi. No, le quiero decir que dos de las que yo le he dicho, dos han sido y una no. Ajá. Pero esa no está algo así, güey. Ajá, como quien dice que sí. Sí, que sí. No, yo me referiría que de las que yo le he inventado, van una así, dos no, 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 dos, dos y una, ¿no? Ajá, vaya, algo otra, algo otra que... Yo hubiera tenía en mente otra que se me fue. Ajá, ¿cómo no te iba a irse a ver qué tiempo fue? No, hombre. Quiero ver, se me pidió. Ah, pues, ¿cómo ellas eran? Ah, sí. Ya me has elegido. Ajá. Sí, la otra, una de Guayapa. De Guayapa. Ajá, ok, ya. Tiempo. No, Ramón. Lo tiene ella. Es que estas hipotas saben más cosas que ni yo me imaginaba. Ramón lo tiene del pelo. Sí. De Guayapa, pero, ¿qué es qué? Vive en la colonia, güey. Ah, la... Guayapa. Este, no, tampoco fue, solo así nos hablábamos, pero no, nunca fue mi novia. Ajá. 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 Vaya, hoy sí con esa, ¿no? Escucha, esta piedra está bien. Ah, pues, solo estas son. Ah, pues, dos positivas y dos negativas. Dos positivas y dos negativas. Esas fueron todas. Ajá. Después le vamos a preguntar a Carmelo cuántas no habías tenido, o sea, te... Sí mismo. Ay, mira. Ajá. Ay, Ramón. Va, Carmen. No, hombre, y fue así como... ¿Y usted qué le ha conocido alguna que la vio con... ¿Conmigo? Ajá. La vio con él. ¿Con él? Dice que no. Va, que no. 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 Este Ramón ha sido de miel. Sí. Va, va. Va, que sí, Carmelo. Sí. Sí. Sí, mire, si los pusieran a hacer, es que nos mandan a hacer un yugo, ¿qué haces? Hablamos igual. Sí, sí, pues, de fieles. Sí, de fieles. No, pero como ahorita estamos hablando de los pasados, Carmelo, ahorita puede decirles usted cuántas ha tenido... De fieles traidores. De fieles traidores. No, fíjate que cuando rompe esta piedra ya va a salir un pescado que si no te pones las pilas te va a pasar llevando. Y aparte... Y Ramón, ¿cuántas has tenido de veras, Juan? ¿Novia? Sí. ¿Novia no? Le voy a decir así ya. ¿Novia novia? ¿Novia formales? Novia formales ninguna. Todas malvieron formales. No, hombre. ¿No? ¿No? Nunca, ni una. Es que novia... Yo le llamo novia de permiso. No, pero sí son novia las que... Porque si no fueran novia no las estuvieran besando. Yo nunca besé otra dicha. Ay, Dios mío. ¿Cómo es que yo ando haciendo eso? No, Dios me guarde. Pagármelo. Sí, no. No, en serio. No, no. Primera. ¿Y usted, Carmelo, canta de mí? Bueno, espérate. Espérate, Carmenito. Hay disculpes. Pero invitamos a todos los amigos que quieren descubrir ahí... En el próximo. Lo van a descubrir en el próximo porque nosotros vamos a continuar aquí. Pues vamos a platicar con don Carmelo que opina también de todo lo que está pasando. Y lo invitamos a que no se pierda el próximo. Te lo damos. No.